Decenas de personas entre niños, niñas, jóvenes y adultos se reunieron en la plaza principal de Tapalpa para la proyección del documental La Llevada y la Traída, dirigido por Ofelia Medina. La cinta retrata el peregrinar de la Virgen de Zapopan, desde el 20 de mayo hasta el 12 de octubre, por diferentes iglesias de la zona metropolitana de Guadalajara. En 2018, la romería Ciclo Ritual de la Llevada de la Virgen de Zapopan fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La generala recorre nueve kilómetros acompañada de danzantes, cofradías, feligreses y su banda de guerra. Claudia de Berardinis, asistente de dirección, habló sobre el proceso de investigación. Esto es un trabajo muy profundo que hizo Ofelia, para hacer un análisis, es como un antropológico, sociológico, cultural, de la tradición, de todo. Y eso solamente lo pudimos realmente, además de la investigación que se llevó a cabo, lo tienes que sentir estando ahí, acompañándola cada día. Y cada día te enteras de cosas nuevas, de hasta están los tacos de tripita de la Virgen. Claudia recalcó que lo más importante durante las grabaciones no eran las tomas, sino el respeto, acompañamiento y evitar interferir en el ritual. Los danzantes están orando en movimiento, eso es lo que ellos hacen, no danzan nomás. Y entrar a los círculos fue muy difícil, pero muy rápido se rompió el hielo. Realmente ellos fuimos hablando poco a poco, fuimos entrevistando a cada grupo, nos fueron conociendo. Al principio no nos dejaban pasar, porque hay una fila muy marcada, específica de quién tiene que acompañarla, dónde tiene que estar. Y eventualmente ya al final nos decían vengan y nos metían dentro del calabrote. Ya formamos parte del ciclo. El evento se llevó a cabo en el marco del Festival de Cine y Artes de Tapalpa 2022. La también editora puntualizó que el cine es un trabajo colectivo que tiene que compartirse en colectivo. Este festival tiene una energía distinta. Siento que es un poquito lo que han perdido los festivales en general. Este festival es muy cercano, es como realmente abre los espacios en la plaza principal, en la calle, con la gente. Finalmente, Berardinis afirmó que el filme es un reflejo de la cultura jalisciense y la identidad mexicana. Con imágenes de Juan González, para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.